Yeah, yeah, reggaeton chacal, el bó, un cielito mix, rájalo Bufando en los aviones chacales prendiendo aulones Carros sonando el bajo de los reggaetones Su cielet beat me lo pone pa' que el bolo detone Esto es pa'l turín, cari, pa' los arrancones Muchos culos, mucho carro, mucho maleanteo Desde lejos se nos ve el brilloteo Pa' que buffen las rodadas, mami, vamos de paseo Tú, tú quieres perreo, traqueteo, chingoteo Pa' que sonen los beatles, los bora, las golf M.L.J. por lo modo Sport Y que buffen las Beewys, las Duques y las Glocks Las Yamaha Ducati de Cross Pa' que suenen los Beatles, los Boras, Las Golf ML JETA por los modo Sport Y que buffen las Beewys, las Duques y las Glocks Las Yamaha Ducati de Cross Pa' que buffen Pa' 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 que buffen 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 Estamos bufando Música pa'l contrabando Pa' los que están generando, los que están controlando Si de los que están armando en la esquina, en el punto, en el barrio Que suenan los cuetes, fue tu voz en 07 Le di pa' que le aprieten y atiendan los juguetes Pa' los perras, chúpete a los marcianete Puesto pa'l billete, es a lo que tope Un perreo chaca, pa' que los delincuentes bailen con las gatas La de cra gastando la plata y dando lata Oye, un perreo chaca, un perreo chaca, un perreo chaca Pa' que los delincuentes bailen con las gatas La de cra gastando la plata y dando lata Oye, un perreo chaca, un perreo chaca Pa' que suenen los beatles, los boras, las golf En el Jeta por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati y The Cross Pa' que suenen los beatles, los boras, las golf En el Jeta por lo modo Sport Y que buffen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati y The Cross Pa' que bufen, pa' que bufen Pa' que bufen, pa' que bufen Pa' que bufen, pa' que bufen Pa' que suenen los beatles, los boras, las golf En el Jeta por lo modo Sport Y que bufen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati y The Cross Pa' que suenen los beatles, los boras, las golf En el Jeta por lo modo Sport Y que bufen las B-Wiz, las Dukes y las Glocks Las Yamaha, Ducati y The Cross Y pa' correr nacimos Y quiero ver a toda la banda montada en el avión de sus sueños Ya, así que te le voy, si se, ya El Bo Registro en Chacal, registro en Chacal Registro en Chacal de ese mágico Un suelito mix, rajalos, papi Ya, mágico, Nesa Registro en Chacal 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 Registro en Chacal